¿Quién te va a querer sin condiciones como yo? ¿Quién hará que las estrellas brillen a los ojos? ¿Quién será tu fuente de consuelo y pasión? ¿Quién te aguantará tantos caprichos como yo? Andaré y busca en todo lugar, dándole vueltas al mundo Sabes que yo soy tu otra mitad, yo soy tu amor más profundo ¿Quién bajará las estrellas por ti? ¿Quién más tendrás para hacerte reír? Dime quién más que tú, dime quién como yo ¿Quién parará todo el mundo por ti? ¿Quién más tendrás para hacerte feliz? Dime quién más que tú, dime quién como yo ¿Quién más tendrás para compartir la luna sobre el mar? ¿Quién será tu fuente de consuelo y pasión? ¿Quién te aguantará tantos caprichos como yo? Andaré y busca en todo lugar, dándole vueltas al mundo Sabes que yo soy tu otra mitad, yo soy tu amor más profundo ¿Quién bajará las estrellas por ti? ¿Quién más tendrás para hacerte reír? Dime quién más que tú, dime quién como yo ¿Quién parará todo el mundo por ti? ¿Quién más tendrás para hacerte feliz? Dime quién más que tú, dime quién como yo Andaré y busca en todo lugar, dándole vueltas al mundo Sabes que yo soy tu otra mitad, yo soy tu amor más profundo ¿Quién bajará las estrellas por ti? ¿Quién más tendrás para hacerte reír? Dime quién más que tú, dime quién como yo ¿Quién parará todo el mundo por ti? ¿Quién más tendrás para hacerte feliz? Dime quién más que tú, dime quién como yo ¡Bisab! Dime qui. Gracias por ver el video.